Muchas gracias por el llamado, muchas gracias por acordarse del Día del Periodista. Hoy realmente es un día de celebración, pero también de reflexión, ¿no? Sobre los alcances que tiene esta profesión tan linda y tan intensa a la vez, ¿no? Porque son dos conceptos que me parece que se pueden amalgamar en estos tiempos para la tarea del periodista. Bueno, ¿cómo lo veo? Y yo lo veo casi en línea con las tensiones que se viven en el país, ¿no? De hecho, el periodista o el periodismo es no el protagonista, sino el testigo de tantos sucesos que se dan a diario y casi vertiginosamente, ¿no? En los tiempos en que yo comencé, Vanessa, digamos, los sucesos eran menos vertiginosos. Había como más tiempo para madurar la noticia. Por eso cuando algunos chicos que estudian, casualmente, en la universidad acerca, me preguntan acerca de cómo encarar una información o qué tratamiento darle, yo les recuerdo lo que en mis tiempos de comienzo me habían enseñado los maestros de aquel entonces, que la noticia tenía un origen, tenía un desarrollo y también tenía una consecuencia. Hoy la noticia, no digo que sea tratada con liviandad, sino que a veces la catarata de sucesos nos impide reflexionar sobre el hecho, ver qué pasó con determinado suceso, qué consecuencias tuvo, por qué hay que ocuparse del suceso que ya está aconteciendo. Por eso digo que son tiempos distintos, ¿no?, de los que me tocó a mí, por lo menos en el comienzo. ¿Y qué opina sobre este juego entre la política, la economía y el periodismo en lo que respecta a la presencia del periodista en la intervención de los hechos? En esos tiempos que corren, Vanessa, es muy interesante la pregunta, porque no dudo que debe ser motivo de debate en la mayoría de las redacciones, porque, por un lado, están las empresas periodísticas que abonan una corriente de pensamiento, una ideología, y están los propios periodistas que pueden tener la suya, pero que por ahí se contrapone de quiénes son sus empleadores. Esto está muy claro. Con lo cual, lo que sería el libre albedrío en el ejercicio de la profesión no es tan fácil de desarrollar o de desempeñar. Los que venimos de generaciones anteriores, o de una generación anterior de periodistas, recordamos, por ejemplo, la enseñanza de un viejo maestro de periodismo que nos decía que hay que acercarse a la noticia solo lo suficiente, como para mirarla en perspectiva y no caer en la tentación de formar parte de la noticia. Si bien el compromiso está con la sociedad, hay que tratar de, por lo menos este es el concepto que nos prodigaron los maestros, en lo que uno abrevo, hay que tratar de buscar aproximarse a la verdad, cualquiera que sea esta, ¿no? Me parece que esa, porque recuerdo que, no sé si tiene que ver con la pregunta, pero recuerdo que alguna vez, algunos de los chicos de la carrera me preguntaban qué pensaba yo del periodismo militante, entendiendo por militancia una adhesión a determinada ideología. Yo les decía que, por lo menos, de acuerdo con lo que yo estimo, la verdadera militancia del periodista tiene que ser con la realidad, con la verdad, con lo que está a la vista, y no con una partidización como lo que hemos visto por ahí en muchos, digamos, programas de televisión o en algunas editoriales, qué sé yo. Veo que tiene muy presente a los estudiantes, a aquellos que están transitando la formación en esta carrera. ¿Qué consejo le daría hoy para ejercer el periodismo? Ah, me encanta la pregunta, Vanessa, porque yo retransmito lo mismo que me dijeron a mí cuando yo comenzaba, que me dijeron, si querés alcanzar una formación periodística adecuada, el mejor consejo es leer. Y le dije, ah, sí, leer los diarios, leer de todo, y sobre todo los grandes autores. Si llega a tus manos algún libro de García Márquez, por favor, no desaproveches esa oportunidad, por ser solamente un autor reconocido, pero uno podría, digamos, citar muchísimos otros. Leer es la mejor forma de, digamos, de formarse. Y leer mucho, leer ensayos, leer novelas, leer diarios o periódicos. Hoy con internet tenemos acceso a, yo diría, obras maestras de periodismo casi a nivel mundial, con lo cual me parece que si uno quisiera recomendarle algo a un joven estudiante, tendría que decirle lo mismo que me dijeron a mí. Leer mucho.